La empresa MRCI presentó esta mañana a Jesús García Belino como el nuevo entrenador de tegrillos dorados que milita en la tercera división profesional. El anterior entrenador, José Agustín Bandiera, pasó a formar parte de Chapulineros de Oaxaca como auxiliar técnico de Carlos Ayala, actual entrenador de los saltarines, los cuales pertenecen a la segunda división Premier. El director deportivo de MRCI, José María Ramírez, se mostró feliz pues es un joven hecho en casa. En el mismo acto se hizo la presentación de Gustavo Collins como auxiliar técnico de Tigrillos y Alejandro El Chato Mendoza como entrenador de porteros. Con estas incorporaciones el objetivo inmediato es calificar a la liguilla de la división y por supuesto llegar más allá de las semifinales para ser campeones. La tercera división sigue siendo un semillero de futbolistas para nutrir a Chapulineros, son tres los jugadores que surgieron de Tigrillos y ahora están en segunda, César Bonilla, Juan de Dios Vega y Demetrio Torres. Finalmente agregaron que la prioridad para la empresa de Chapulineros de Oaxaca, el debut de Jesús García, será este sábado en San Jerónimo Tlacochaguaya en punto de las 3 de la tarde, con imágenes de Víctor Vázquez para MBM Deportes, Jair Toledo.